Música Doctor Arturo Tenacolunga, coordinador del posgrado en Ingeniería Estructural de la UAMASCAN. La estructura universitaria depende de la coordinación de los posgrados de la División de Ciencias Básicas en Ingeniería de CBI. El doctorado es un doctorado que forma al alumno de una manera dual, concentrado a la investigación, pues no solamente a la investigación, sino para que también sea un buen docente. Entonces, dentro de esa parte, en el doctorado, a diferencia de muchos doctorados que están en México, tienen que tomar seis cursos adicionales obligatorios para completar una formación integral. Después de la maestría, tienen que tener un nivel de ingreso medio alto, porque tienen que ser capaces de publicar en la literatura de más alto impacto, que pues lastimosamente todavía no es en español algún día, pero pues es en inglés. El perfil del alumno doctoral que nosotros formamos es muy parecido al que tienen las universidades de más alto prestigio en el área de Ingeniería Estructural de los Estados Unidos. Por ejemplo, es un formato muy parecido al que tiene la universidad donde yo me gradué, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, o la Universidad de California en Berkeley, que precisamente tienen un esquema de ese tipo, a diferencia de otros posgrados nacionales donde los doctores tienen más un perfil de la escuela europea, donde después de la maestría los quieren concentrar en un tema específico y no evalúan si integralmente son fuertes en distintas áreas como para poderse insertar. Eso funciona bien en una economía fuerte donde pueden los especialistas insertarse así, pero en una economía como la de nosotros, donde tenemos tantas necesidades, creemos que deben de estar con una base más sólida para poderse insertar fácil y impactar de inicio en el mercado laboral que tenemos. Y de hecho nuestros primeros egresados cumplen con ese perfil y pues están muy contentos donde están laborando. El doctorado pertenece también al cuadrón, al programa nacional de posgrados de calidad de CONACYT. Para mí el perfil de un alumno de doctorado para el programa es alguien que quiere dedicarse a la investigación de la docencia o quiere ser un líder en el campo, un innovador, un ingeniero de alta consultoría. Bueno, que esas son más las cosas tan bonitas. Entonces, si esa es su motivación personal y siente que a pesar de tener una buena formación en la maestría, eso no lo acaba de llenar, no es lo que lo está poniendo. Pues yo sí lo invitaría a que se acercara a nosotros, preguntara y valorara lo que es invertir tres años, bien invertidos de su tiempo en nuestro programa para a mediano plazo poder concretar sus aspiraciones de desarrollo profesional. Creo que tenemos una oferta importante, tenemos un cuerpo académico sólido, tenemos convenios con varias universidades. Por ejemplo, se me olvidó mencionar, pero nuestros alumnos doctorales se han ido de movilidad a universidades de Canadá, a universidades de Alemania, a universidades de Perú. Hay interés de algunas universidades de los Estados Unidos y de Europa, por ejemplo, de Grecia y de Chipre, de tener ese tipo de convenios con nosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, también contamos con un convenio que tenemos firmado por universidades de Ecuador. Entonces, creo que tenemos una oferta académica importante, tenemos una planta académica seria y bueno, pues creo que es una buena opción de desarrollo para quien su meta, su objetivo es esa. Gracias. Gracias.